de ganar la localidad de San Sebastián, lo asesinó con un tiro en la cabeza. Por eso lo asesinaron. Él está paseando tranquilamente por las calles de San Sebastián y esa es la situación, él está andando tranquilamente y nosotros tenemos que andar con mucho cuidado para ver en qué calles nos metemos y con protección. Por eso digo que no hay una situación de libertad en la que se puedan exponer realmente el debate. Creo sinceramente, y perdonen que lo lleve a este terreno, yo creo que tenemos que hablar de proyectos, es decir, cuando estamos hablando de las calles incendiadas en Cataluña o estamos hablando del despilfarro que se hace en los impuestos, realmente estamos hablando de las consecuencias y no de las causas y yo creo que tenemos que ir de una vez por todas ya a las causas. La primera causa para mí, y también sinceramente lo digo y por eso estoy comprometido hoy por hoy en Guipúzcoa con la opción de Vox, creo que el centro tiene que ser la persona y la persona entendida no como una mera unidad productiva que en función de la riqueza que produce es lo que vale, ni tampoco entendida como un mero engranaje del Estado en el que por razones de Estado se puede aniquilar a la persona por una razón de Estado. Yo creo que la persona desgraciadamente no está en el centro, creo que desgraciadamente las ideologías que hoy siguen imperando son ideologías que elevan el odio y el enfrentamiento hasta grados inusitados, por ejemplo la propia ideología de género en la que parece que hay que enfrentarse hombre y mujer.